Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Quempes. Hoy les traemos nada más y nada menos que la emoción del modo supervivencia. Bolonia en frente a la República Checa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y esto normalmente no lo hace este equipo pero hoy le salió como si lo hubieran practicado toda la semana pelotazo largo contragolpe espectacular mal parada la otra defensa ¿y qué se puede decir? terminó siendo gol anotan otro golazo pero ya saben se tienen que despedir de un compañero y por ahora el marcador está 2 a 0 y ahora entra por la banda pero ahí terminó todo la verdad que la posesión de la pelota es totalmente local yo creo que la recuperación del balón es muy rápido controlan bien y si el equipo está cerca del gol una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla le pega el arco le pega el arco y así sin trascendencia alguna la pelota la tiene el arquero que hizo el arquero San Nicolás Papá Noel Santa Cruz regaló el balón ahí está era tan fácil como darle un pase a la red y si Fernando podemos decir que el arquero regala la pelota y el rival lo aprovecha de la mejor manera y como haciéndole el gol y bueno esto ya sabemos cómo funciona no entra la pelota y sale uno del equipo así están las cosas señoras y señores dos a uno Kufal intercepta sin problemas controla la pelota se va metiendo en el campo contrario ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan ahí va el disparo al arco hablemos de grandes tapadas mira lo que hace es Disney tiro de esquina justo al corazón del área y acá saben que no pasó nada y este es el final del primer tiempo y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte bueno esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas ley de la ventaja siga, siga lo felicito ahí gana muy bien el duelo avanza ahí tiene el empate ahí está ahí está era más difícil errarlo que convertirlo bueno señores qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco la solución es fácil empujarla y salir a gritar el gol esto me encanta de verdad otro gol sí pero otro jugador que tiene que salir notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo atento se mira el gol ahí le pega le vuelve la ventaja con este nuevo tonto por eso lo habían dejado solo pelota en profundidad la velocidad del jugador y encima termina en gol se abre en espacio después del gol se les tiene que ir un jugador 3 a 2 en la pizarra vaya festival de gol ahí supera su marcador se le está complicando pero sigue con la bocha vaya providencial recuperación de pelota y ahí va como el conejito mira sigue y sigue no para atentos que hay chances de contraataque hasta acá llegó nomás el contraataque si sigue por ahí hay espacio fue mal al piso si no le sacan la tarjeta por lo menos que le saque la lengua esta falta es para tarjeta amarilla si 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 Fernando si estoy de acuerdo lo fue mal pase que les está costando la posesión transporta el balón pelota el primer palo pero el arquero controla el balón sin dificultades Robert Lewandowski ahí le queda puede ser puede meterla maravilloso el arquero en este estuvo de cátedra es un maestro ya pasó el peligro no hay problema córner al corazón del área un disparo que se abre sin peligro alguno ahí lleva la chimbomba y se va el ataque malón suavecito muy suavecito ahí nomás se cortó el ataque rápida transición el ataque y hasta acá terminó todo una lástima se va acercando el final de la primera parte están sacando una buena victoria los de casa vamos a ver Fernando van ganando 3 a 2 están teniendo la pelota están defendiendo bien el rival no los ataca tendrán suficiente vamos a ver pierde la posesión ahora avanza bien con la pelota y es así como termina el peligro brillante formidable la atajada del arquero con su equipo abajo es importantísimo tener un arquero en esta circunstancia porque otro gol hubiera sido desastroso y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser hay opciones de contra solo le queda el arquero no sé si tendrán otra para empatar tienen que aprovechar este tiro de esquina córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán la próxima la próxima le ponés la dirección Tinto y se la mandás a casa nomás pase filtrado quien recibe ahí lo controla y hay peligro ha estado fenomenal el arquero por lo menos que le saque la tarjeta de crédito y esa infracción resulta en amarilla ahí va la pelota al área ahí está golazo golazo un gol soñado magistral que se levante el mundo entero hay que tener una capacidad espectacular para agarrar a esa altura de chilena esa pelota porque realmente lo que hizo no se hace todos los días tras otro gol del equipo otra persona que tiene que ser descartada así es la historia de este juego a ver cómo se reacomodan después del gol a este ritmo van a marcar todavía final del partido se termina todo acá y los visitantes a regresar a casa con las manos vacías la realidad lo dice jugaste mal en defensa jugaste mal en el medio campo y por eso la diferencia solamente de dos goles podría haber sido peor todavía ¿no? 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 ¡Gracias!